La gran Roxana Carabajal, que está ya desde hace un tiempo erradicada aquí en Córdoba, anoche estuvo con nosotros en el programa Cinco Noches y nos estuvo contando de su nuevo trabajo discográfico. Parte de este nuevo trabajo va a presentar mañana cuando se presente en la Plaza de la Música, en el marco de Otra Peña del Éxodo Jujenio. Hablamos con ella. En este momento seguimos presentando igualmente a Autóctona, que es lo último que he sacado a comienzos de este año, que es, bueno, son diez canciones. Y el sábado en la Peña también del Éxodo Jujenio, ¿no? Bueno, ahí vamos a estar, sí, vamos a estar con los changos de los tequis. La verdad que para mí es maravilloso poder compartir, porque es un género que a mí me gusta mucho también, el género del altiplano, el género de la música jujeña. Es tan, tan divertida como la chacarera para nosotros, ¿no? Es un género que trasciende también el espíritu y que te eleva y que hace que todos nos podamos unir como pueblo maravilloso argentino que somos aquí en una ciudad tan hermosa como es Córdoba.